Sisto Gabin, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, aseguró este martes que más de 46 centros educativos deben ser intervenidos en esta ciudad de San Francisco de Macorís antes de iniciar el año escolar. Muchos de estos con situación de infraestructura, otros de mantenimiento o reparación. Aquí en San Francisco de Macorís son unos 46 centros educativos que están en la lista que deben ser intervenidos por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estos centros que fueron visitados a raíz de un proceso de lucha de la ADP por el Director de Infraestructura y Mantenimiento Escolar, pues aún no han sido intervenidos en la dimensión que se requiere. Esperamos que con el anuncio que hizo el Ministro de Educación el día 22 del mes de julio, de que iniciaría un proceso de mantenimiento a los centros educativos en sus infraestructuras, tanto de obras mayores como de obras menores, pues realmente esto se ha cumplido. Porque las clases iniciarán el día 19 de agosto y el Ministerio ha dejado, como ocurre siempre, que pasen las vacaciones y para luego entonces intervenir los centros, cuando debería ser lo contrario. Agrega que centros educativos como Patria Mirabal, Eusebio Manzueta, entre otros centros educativos, presentan dificultad para iniciar la docencia. En el caso nuestro, tenemos centros como el del Cruce de los Basilios, la Escuela Patria Mirabal, de acá de la comunidad de Los Cacaos, que por decisión de los propios padres no va a poder iniciar el año escolar. Tenemos el caso de la Escuela Eusebio Manzueta, tenemos el caso de la Escuela Durge María Vargas, de Maenombre, del Caimito, donde también, por decisión de los padres, no podrá iniciarse la docencia en ese centro. Para mencionar solo algunos de los casos, pero son 46 casos que todos necesitan atención. Es por ello que nuestra voluntad como ADP, y ya se produjo una reunión de las 10 seccionales de la Regional 07, es iniciar el año escolar. Ahora lo iniciaremos con un plan de lucha. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.